¿Qué tal amigos de CineGamers? Y puedes enviarle lo que se te pegue la regalada, gana la verdad, puede ser un escudo, puede ser un arma, puede ser un ubicador de clase, puede ser de color verde, azul, morado, legendario, o sea, lo que tú quieras. Le regalas lo que tú quieras, lo eliges, eliges al amigo, lo mandas y una vez que lo hayas hecho te botará el otro trofeo que por ejemplo en Xbox todavía no llega a ser normal, sigue estando en diamante después de 3 años y es súper fácil de hacerlo. Entonces bueno, aquí está para que lo saques, si este video te ayudó ya sabes que ese like siempre es la diferencia, todos los videos que hice de Borderlands 3, guías de armas, trofeos y demás, lo encuentras en la descripción de este video en la lista de reproducción. Espero que te estén sirviendo, como siempre yo soy tu amigo Peter y hasta el siguiente video.